Esta nueva variante Omicron, es muy importante comentar que el protocolo de prevención es exactamente lo mismo, lo mismo que estamos haciendo para la variante Delta, no, para lo que es en sí el agente etiológico que genera esta enfermedad COVID-19. 19, es muy importante usar el cubrebocas, estés vacunado o no estés vacunado, porque hay que recordar que la vacuna no nos protege en un 100%, y muchas veces lo que hace la vacuna es enmascararse la enfermedad, pasa por una situación asintomática, y eso tiene como consecuencia que esté contagiando a mucha gente, porque andamos confiados. Y en ese honor, incluso el cubrebocas fue un papel fundamental, desde luego, la sana distancia y el aseo de manos de manera permanente.